Aliso Producciones por todo el Perú, vamos a continuar ahora totalmente preparados para la cumbia sagrosa, cumbia renegada de los pericos de la cumbia, suena ahora Buena Colucci, sabor José, para Braia, sabor Nomi Hola, hola Chappi Porque somos los pericos de la cumbia Cinco años en tu corazón, para los amigos reclusos, la gente de Chincha Para la familia Carvajal Virgen de la Mercedes, patrona de los reclusos, dame valor, sufre que soy En esta cárcel Por eso aquí soy Condenado por mi amor Condenado por mi amor Como animal Sufriendo vivo ahora en esta soledad, cuando salga de esta cárcel, ay mi vida Ay, tu palisita, y te llora, no me espera, yo no lloro, yo hay manía, y de pronto ya salte Virgen de la Mercedes, patrona de los reclusos, dame valor Virgen de la Mercedes, patrona de los reclusos, dame valor, sufre que soy, en esta cárcel Por eso aquí soy, condenado por mi amor Condenado por mi amor Condenado por mi amor Como animal entre rejas Sufriendo vivo ahora en esta soledad, cuando salga de esta cárcel, ay mi vida Ay, tu palisita, y te llora, no me espera, yo no lloro, yo hay manía, y de pronto ya salte Sufriendo vivo ahora en esta soledad, cuando salga de esta cárcel, ay mi vida Ay, mi malisita, y te llora, no me espera, yo no lloro, yo hay manía, y de pronto ya salte Y donde está la mujer soltera, a ver, y donde está la soltera, donde está la soltera Donde, donde está la soltera, donde está la soltera, donde está la soltera, soltera Manos arriba, soltera, mano arriba, quiero ver, quiero ver, y la mano para arriba, quiero ver, quiero ver Chicas, una bulla Muy soltera, qué pasó por ese lado, a ver Los Cezana Mujeres de San Gómez, las hijas de Pino, los amigos de 7 de octubre. Ahora vamos a brindarle para ti. Promotora Rosales, feliz aniversario. Alicio Producciones. Suena ese tremendo sabor. Sonido Zombie. Ya pagó. Señor Cancelero, haga por favor, haga las puertas de hoy. Quiero ver a mi malosidad por última vez. Dice que la llevo hasta ahora. Dios mío, perdona mis errores. Tío, hijo malo, que la hice sufrir. Quiero salir a mi pobre vieja, escucha mi lamento. Apláense de mí. Quiero salir a ver mi padre. Dame un beso, por última vez. Quiero salir a ver mi padre. Dame un beso, por última vez. Por última vez. Quiero salir a ver mi padre. Quiero salir a ver mi madre. Quiero salir a ver mi madre. Quiero salir a ver mi padre. Señor Cancelero, haga por favor. Hará las puertas que hoy quiero ver. A mi madresita. Por última vez. Dice que la llevó hasta ahora. Dios mío, perdona mis errores, tu hijo malo, que la hice sufrir Ah, mi pobre vientecita, es que ella me lamentó, atrás de mí Quiero salir, a ver a mi padre, darte un beso, por última vez Quiero salir, a ver a mi padre, darte un beso, por última vez Por última vez ¿Y dónde están los hombres solteros como yo? Los hombres fieles, los hombres puros y sinceros Ahí están los hombres que sacan de acá, carajo Para los amigos del Pino, por ese lado la gente de San Cosme Saludos para todos los sentidos públicos maravillosos Y saludos a los pedicos de... La Tupia Y a la promotora Rosana le decimos feliz aniversario Amigos, queridos amigos Amigos, queridos amigos Amigos, queridos amigos, señor Amigos, queridos amigos, quem, terceros Que no le pase lo que le pasa Así es la vida que voy a hacer Solo le digo, se van al cielo con mis amigos Que no le pase lo que le pasa ¡Feliz aniversario, Richard Rosales! 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 ¡Feliz aniversario, Richard Rosales!